Cómo dice Cálliz? que no perdé los dedos de arriba Confronteando con tanto lo que vivo sin tener Dirá que Ahora vivo en la vación A pocos cuadros en mi avenida Que así la veo Te mando tu querida Que el que me creo que soy Y me fue lo bueno en estos días Cada liga tiene sus daños Obvio que yo soy de la mía Yo no tengo seriedad Ni yo no tengo simpatía Mira Italia seria Como Que como me van a bajar Si escucho yo hacia arriba Que como me van a bajar Si soy de la liga Porque al fin y somos un rostar Yo me siento como un rostar Vamos Como un rostar Porque al fin y somos un rostar Yo me siento como un rostar Como Como un rostar Como un rostar Rostar Yo no tengo rostar Yo soy un rockstar Yo no tengo rostar Yo no tengo rostar Yo no tengo rostar